Amigos, tengo aquí esta pequeñita campanita o Tinkerbell como la conocen algunos, yo la conozco como campanita. Vamos a tejerla en un tutorial de dos partes, aquí les voy a tejer hasta el cuellito nada más y más adelante en otro tutorial les muestro el resto. Vamos a comenzar con los materiales, mi aguja de gancho yo utilizo el número 4, una aguja lanera o estambrera, tijeras, la sombra con que voy a pintar su rubor y el pincel con que voy a realizarlo. Hilo para bordar sus pestañas y su boca. Un par de ojitos de seguridad con sus arandelas, estos son de 6 milímetros. Utilice hilaza sinfonía en tono verde limón, en tono arena, blanco y amarillo vivo. Vamos a realizarla ahora sí. Recuerda, terminaremos solo hasta el cuello en esta parte. Vamos a realizar primero dos piernitas, te voy a enseñar primero cómo se hace una. Comenzamos con un anillo mágico de 6 medios puntos en el tono verde. Terminada la primera vuelta voy a tirar de la hebra que queda y a comenzar la segunda vuelta. para ella voy a realizar un aumento y un medio punto en tres ocasiones. Al final de la segunda vuelta voy a tener 9 medios puntos. Voy a comenzar la tercera vuelta con un cambio de color al tono arena. Aquí estoy realizando mi último punto verde y voy a cambiar al tono arena. Ya hecho mi cambio voy a comenzar a tejer un punto sobre cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Voy a tejer un total de 6 vueltas de esta manera. Esto es, voy a tejer 9 puntos en cada una de las vueltas de la vuelta 3 a la vuelta 8. Aquí terminé ya las 6 vueltas. Podemos comprobar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora voy a hacer un punto enano a cortar y esconder mi hebra. Me voy a pasar el siguiente punto y a meter la hebra en el que sigue de ese. Aquí estoy yo, este es mi punto enano, este es el que sigue y voy a meterla en este tercero. Tiraré de la hebra y saco mi gancho por el mismo punto enano que fue mi último punto. Por ahí voy a meter la hebra y adentro le voy a dar un jaloncito. Esto disimula un poco el terminado. Ahora que está adentro le hago un nudito y escondo la hebra. Acomodo mis dos piernitas para unirlas. Con este método queda un agujerito en medio pero le das unas puntadas con el mismo color y se disimula bastante bien. Ingreso mi gancho en una de las piernas en el lugar que va a quedar al centro y hago ahí un medio punto. Voy a tomar la otra piernita y realizar en el centro también un medio punto. Ahí quedan ya unidas las piernas. Voy a realizar 8 medios puntos más para completar los 9 que conforman la pierna. Terminado el último medio punto de esta pierna me regreso a la otra tejiendo un medio punto en el próximo medio punto a tejer. Tejo 7 medios puntos más para completar los 9 que conforman esta pierna. Terminada esta vuelta la voy a tomar como mi primera vuelta del cuerpo. Esta va a ser mi vuelta número 1. Al contar los puntos notarás que son 18, la suma de las dos piernas. Ese hilito que voy a sacar lo utilizo para marcar donde termina mi vuelta. Tú puedes usar marcadores. Comienzo mi segunda vuelta con 5 medios puntos. Ahora un aumento. Hago enseguida 8 medios puntos. Hago enseguida 8 medios puntos. Y por último 3 medios puntos. Al final de esta vuelta tendrás 20 medios puntos. Para la tercera vuelta voy a realizar un medio punto. Un aumento. Después de este 9 medios puntos. Hago enseguida 8 medios puntos. Y con esto terminamos la tercera vuelta. Y con esto terminamos la tercera vuelta. Al final contarás en esta vuelta 22 medios puntos. En la cuarta vuelta. Vamos a realizar también 22 medios puntos. No va a haber aumentos ni disminuciones. Solo que esta la vamos a trabajar tejiendo únicamente por la hebra interna de nuestra vuelta anterior. Aquí te muestro. En lugar de tomar las dos hebras que forman la parte superior de nuestro punto anterior. Voy a tomar la que queda dentro solamente. Así voy a terminar esta vuelta. Terminada esta vuelta voy a comenzar a tejer mis medios puntos normales. Tomando ambas hebras que lo conforman. Voy a tejer de este modo las hileras 5, 6, 7 y 8. O sea 4 hileras más en total. En este punto yo ya rellené mis piernas. Para esto puedes ayudarte con un lápiz o pluma. Yo elegí estos. Porque tienen la punta de la tapita plana. Y son un hexágono. Los piquitos me ayudan a empujar el relleno. Llegamos entonces a la vuelta 9. Para esta voy a tejer 2 medios puntos. Y enseguida disminución y 3 medios puntos. Esta parte de disminución y 3 medios puntos la vamos a repetir en total 4 ocasiones. Hasta terminar la vuelta. Al final vamos a tener 18 medios puntos. Para la décima vuelta voy a tejer 1 medio punto encima de cada uno de los puntos de la vuelta anterior. O sea 18 medios puntos en total. Antes de terminarla voy a realizar un cambio de color hacia el tono arena. Ya que he cambiado de color mi primer punto de la vuelta número 11 va a ser una disminución. El siguiente va a ser un medio punto. Y esto lo voy a repetir hasta terminar la vuelta. En total 6 ocasiones para tener al final de esta 12 medios puntos. En este punto no he aplicado relleno. Ya que al terminar esta vuelta voy a aprovechar para tejer la faldita de nuestra campanita. Esta la voy a tejer tomando la hebra que se nota de la vuelta que tejimos. Solo tejiendo la hebra interna. Voy a meter mi gancho allí. Voy a sacar la hebra y a tejer 2 cadenas. Hago una vareta. Y me voy a pasar a la siguiente que quedó un poquito separada. Ahí está. Voy a hacer en esa un aumento de vareta. Voy a tejer enseguida 8 varetas. Mientras voy tejiendo voy ocultando la hebra con la que había empezado. Y es el primer punto. Y la otra vez. Y es que a esa una unFIED. Enseguida tejo un aumento de vareta Y sigo tejiendo una vareta en cada uno de los puntos hasta terminar esta vuelta He llegado al final, voy a tejer ahora un punto enano para cerrar esta vuelta Tejeré dos cadenas y voy a tejer como si hiciera una disminución de tres varetas Fíjate como lo hago, lazo, saco uno y agarro dos Lazo, saco uno y agarro dos, esto tres ocasiones En la última voy a juntarlas todas, hacer dos cadenas Voy a meter mi gancho por solo uno de los hilos, el primerito Y de ahí voy a sacar una hebra que salga por todos los puntos que tenía Voy a hacer dos cadenas, entro en el mismo punto de la última vareta Hago un punto enano al siguiente punto y repito Hago mis dos cadenas Hago como si hiciera una disminución de vareta de tres varetas Y una vez terminadas estas, las cierro De este modo Ahí va Hago dos cadenas Hago dos cadenas Inserto mi gancho en la primera hebra Saco una lazada que pase por todos esos puntos Hago dos cadenas, entro en el último punto Y una vez más, punto enano para el siguiente Así voy a seguir hasta terminar esta vuelta Voy a cortar la hebra y voy a esconderla dentro de mi tejido Terminado esto voy ahora sí a rellenar la pancita de mi muñeca Y a seguir tejiendo lo que me falta del cuello En el siguiente tutorial te voy a enseñar Cómo seguir con la cabecita y los demás detalles Ya he terminado esa parte Así es como queda nuestra faldita con unos piquitos Y vamos a proceder a la siguiente vuelta Esta la voy a realizar con una disminución y dos medios puntos Lo voy a repetir en tres ocasiones en total Para al final de esta vuelta tener nueve medios puntos En la siguiente vuelta voy a realizar nueve medios puntos O sea, un punto sobre cada uno de los de esta vuelta Tengo ya mis dos vueltas de nueve medios puntos Voy a hacer mi última vuelta de este tutorial Vamos a realizar dos medios puntos y un aumento Esto lo vamos a repetir en tres ocasiones Al final de esta vuelta voy a contar con doce medios puntos Terminamos aquí el tutorial y nos vemos en la segunda parte